En Agroindustrial Paramonga nos preocupa garantizar medios y condiciones para proteger la vida y la salud de los colaboradores. Mi nombre es Henry Mendoza, vengo del área de Sistema de Gestión Integrado y me emociona compartirte el Programa SOL. ¿Qué es el Programa SOL? Es el desarrollo de actividades que buscan mejorar la seguridad, el orden y la limpieza en un espacio determinado. ¿Cuál es el alcance del programa? Se desarrolla desde áreas administrativas, operativas y campo de la empresa. ¿Cuál es el propósito del programa? Mejorar las condiciones de trabajo y convivencia de un área determinado. ¿Cuál es la metodología del programa? Buscar garantizar un ambiente de trabajo seguro, ordenado y limpio, mediante las inspecciones mensuales y el seguimiento de las observaciones obtenidas. ¿Y cuáles son los beneficios del programa? Contribuye a mejorar las condiciones de trabajo, reduce el riesgo de accidentes, fomenta la organización, mantiene la limpieza. ¿Cuáles son los objetivos de seguridad? Reducir al máximo la ocurrencia de posibles accidentes de trabajo. ¿Y cuáles son los objetivos de RENAR? Crear ambientes organizados y eficientes. ¿Cuál es el objetivo de limpiar? Es mantener un ambiente limpio, higiénico y seguro que permita prevenir enfermedades y riesgo de accidentes. ¿Cuáles son las metas del programa SOL? Mejorar el ambiente laboral por medio de cosas tan simples como mantener un lugar de trabajo seguro, ordenado y limpio. Todos juntos mantengamos nuestro ambiente de trabajo seguro, ordenado y limpio.